No me acostumbré, lo hemos ensayado y no me acostumbré. Bueno, me la quedo, me la quedo. Además me viene muy bien porque en estos viajes tan largos que he lavado uno las cosas en el lavabo del hotel. Una camisetilla más siempre, una remerilla más. Bueno, vamos a hacer la última que es una canción que es una canción que es una canción dedicada especialmente a los músicos, a los burgueros también, a los técnicos, a la gente que estamos en la carretera. Y yo se la quiero dedicar a toda la gente que me ha acompañado esta noche, a Javier Toral que está en El Sonido. Y al equipo de aquí de la sala que nos han tratado de puta madre, de verdad. Fuerte aplauso para ellos. A Lea que es la que nos trae siempre y que me ha prestado la guitarra. A María Pellicer que es el cerebro de la sombra, que es la culpable de que me dedique a la música. A Fernando Akami y por supuesto aquí a la boca de la cuerda. Y a Agui que es el director que se la ha currado. Por favor, un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Esa! Aprenderás a llevar Tu vida en una maleta Y cuando la pena aprieta Se llora antes de cantar El camino al caminar Por dentro la profesión Tu cuerpo será campeón Tu futuro será infierto Dejándote en cada puerto Desangrado el corazón Aprenderás a esperar A repetir sin cansarte 15% de arte El resto de traspirar Ya queda de costurar Sale otra gueta en la piel Otra cara en el papel Otro recuerdo remoto En la cárcel a sus fotos Te escribo desde el hotel A mayoría de son De esta condena Vale la pena cuando Sube el pelón Escribarán la muerte Que no recuerda Que no se dice fuerte Mucha mierda La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Cantando lo que se siente, te olvidarás de sentir De nuevo toca pa' ti, pero pronto volveré Ya me salte y empecé, orgullo de lo que he sido Porque músico he nacido, y músico moriré Amario de Arezón de esta condena, vale la pena cuando sube el teón Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice fuerte, mucha mierda Amario de Arezón de esta condena, vale la pena cuando sube el teón Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice fuerte, mucha mierda Amario de Arezón de esta condena, vale la pena cuando sube el teón Amario de Arezón de esta condena, vale la pena cuando sube el teón ¡Gracias!